Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro episodio de Mi Habla Mi Cabina. Les habla una gran amiga suya, Aide. Sean todos bienvenidos. Gracias por escucharnos. Mi nombre es Alicia. El tema de hoy es de lengua me como un taco. Para empezar, todos sabemos que hay muchas lenguas en nuestra puebla, pero ¿alguien sabe por qué se celebra el Día de la Lengua? No, no sabemos. Bueno, pero para eso tenemos unas grandes invitadas, para que nos cuenten un poquito sobre el tema. Claro que sí, compañera, pero antes de todo hay que presentarlas. Nuestras invitadas, ellas son Evelyn e Inés. Y díganos, ¿cuándo se celebra el Día Internacional de la Lengua? Ante todo, buenas tardes. El Día Internacional de la Lengua se celebra el 21 de febrero. ¿Y de quién fue la iniciativa de celebrar el Día de la Lengua? La idea de celebrar el Día de la Lengua fue iniciativa de Bangladesh. ¿Por quién fue aprobada el Día de la Lengua? Fue aprobada en la Conferencia General de la UNESCO en 1999 y se ha observado en todo el mundo desde el año 2000. ¿Y cada cuánto desaparece una lengua? Cada dos semanas, como promedio, una lengua desaparece. ¿Cuántas lenguas existen en México? En promedio existen 69 lenguas oficiales en México, 68 indígenas y el español. ¿Cuáles son las lenguas indígenas más habladas en México? En la actualidad, las lenguas indígenas más habladas en México son náhuatl, chol, totonaca, mazateco, mixteco, zapoteca, otomí, tóxil, cental y maya. ¿En Puebla, cuál es la lengua indígena que más se habla? Es el náhuatl. ¿Y nos podrían decir qué significa náhuatl en español? Náhuatl significa sonido claro o agradable. Y para despedirnos, les diremos unos significados de apellidos en náhuatl. Lago en el bosque, apellido de origen náhuatl. Aclatenco, orilla del abismo, apellido de origen náhuatl. Xolot, el animal, palabra en el origen náhuatl. Moshu, lindero, apellido de origen náhuatl. Coyote, apellido de origen náhuatl. Muchas gracias por escucharnos. No dejen de oír los Vodkas Mieula en mi cabina. ¡Gracias! ¡Gracias!